Cuando sientas tristeza, que no puedas calmar Cuando hay un vacío, que no puedas llenar Te abrazaré, te haré olvidar, lo que te hizo sufrir No vas a caer, mientras que estés junto a mí Si siente un frío tu corazón, seré tu abrigo, tu ilusión Hasta ya no respirar, yo te voy a amar Yo te voy a amar Yo siempre te he amado Y amor yo estaré Por siempre a tu lado Nunca me dejaré No bello mi amor Te juro ante Dios Nunca te voy a matar Tu corazón No volverá a llorar